La gruta en la que nació Jesús era conocida por los primeros cristianos, pero también por los no creyentes. En algunos escritos de la época se puede leer que en esta cueva nació aquel Jesús a quien admiran y adoran los cristianos. El emperador Constantino edificó la primera basílica en el siglo IV, que más tarde fue saqueada y destruida. En el siglo VI Justiniano mandó construir un nuevo templo. Se salvó de varias invasiones y es el que hoy se conserva. Bajo el altar está la Gruta de la Natividad, una pequeña capilla en la que una estrella de plata señala el lugar donde nació Jesús. Desde el año 1347 los franciscanos se encargan de cuidar la basílica, junto a ortodoxos, griegos, sirios y armenos.